Nuestro acervo cultural radica en los ancianos, en los ancianos de la comunidad, que son los hablantes y los que mantienen las tradiciones de la cultura de Cahuasca. La cultura de Cahuasca es totalmente nómada, nómada, cazadora, recolectora. Y sobre eso es porque nuestro territorio es tan extenso. Este territorio lo conocemos, este territorio abarca desde acá el Golfo de Penas, acá por el norte, toda esta parte, hasta por el sur, hasta por acá. Todo este territorio nosotros lo conocemos, lo hemos recorrido. Todo está ahí, toda nuestra alimentación, toda nuestra vida, lo que somos también está ahí. Sin este territorio nosotros no somos Cahuasca. Y este territorio lo defendimos contra la industria del salmón en el año, partimos en 2008, cuando en Magallanes se venía la zonificación del borde costero. Todo este territorio es área protegida, es Parque Nacional. Aquí está la Reserva Nacional Catalaliza, todo esto es Parque Nacional Bernardo Gille. Entonces nosotros cuando nos enteramos que la industria había comenzado a hacer los estudios sobre toda esta área para la instalación de las armoniculturas, nosotros preguntamos a Servicios de Evaluación Ambiental Alcea si correspondía, cuáles eran los límites reales del Bernardo Gille. En el 2013 Contraloría dijo que el Parque Nacional se protege en las aguas. Eso quiere decir que todo el Parque Nacional es un solo área. Y sobre esa base, cuando Contraloría nos dio la razón, dijimos, bueno, ¿cuál era nuestro mejor aliado? El Estado. El Estado es que otorga la protección de los parques nacionales en Chile. Y ahí es donde la industria del salmón se tuvo que retirar y relocalizar todo su centro cultivo en la parte de Natales. De aquí hacia abajo. Todo eso se tuvo que relocalizar en esta área. Y no solamente protegimos lo que era Bernardo Gille, sino también protegimos todo lo que era, toda esta parte que es un parque nacional que se llama Parque Nacional Lagostini. Entonces, de una sola, cuando nosotros nos fuimos a Contraloría, preguntamos por estas dos áreas. Entonces, no solamente protegimos un territorio que es Parque Nacional, sino también esta parte que es el Parque Nacional Lagostini. Este parque nacional tiene alrededor de 2,3 millones de hectáreas. Y el Bernardo Gille ahora tiene 4,5 millones de hectáreas de protección. Cuando comenzamos a pelear, a resguardar esto, todo el mundo nos cerró las puertas para proteger este parque. Cerraron las puertas Greenpeace, Tonkin, Océana, Piu. Todas estas grandes corporaciones de organizaciones de conservación nos cerraron las puertas porque estaban más preocupadas por la capacidad pesquera para la pesca artesanal. Para eso era importante, pero no para las áreas protegidas. Y resulta que ahora nos encontramos que tenemos un tremendo área, pero nadie se hace responsable. Y ahora están apareciendo estas corporaciones ambientalistas, como tienen los recursos para hacer lo que se les dé la gana. Bueno, dijeron, como el Estado no da el ancho, y nosotros tenemos los recursos, podemos proteger como una sola área. Pero resulta que quienes ganaron esa batalla fuimos nosotros, esta pequeña comunidad. Y esta pequeña comunidad la están dejando aislada, fuera de toda normativa, de todo derecho. Están pretendiendo que los parques nacionales, no se genere ninguna extracción. Ni siquiera nuestros recursos que nosotros cazamos, el lobo marino, tenga que estar protegidos. Entonces, el peligro está, ¿ya? Con estas corporaciones ambientalistas, que si nos dicen, saben que como el parque nacional está todo protegido, inclusive hasta la alimentación que has tenido por 6.000 años. Entonces, es atroz lo que está pasando, porque como comunidad no tenemos recursos para enfrentar estas grandes corporaciones. Y si no la regula el gobierno, vamos a tener que entrar nosotros como comunidad indígena a regular. Porque si estamos generando un tremendo buffer de protección a la región de Magallanes, no podemos generar todo este trabajo, todas estas luchas a las grandes corporaciones ambientalistas, que tienen los recursos para hacerlo, para que le dejen libre a las industrias. Y no solamente la industria, este territorio también está amenazado por la minera. Entonces, estamos como al medio, entre la arrogancia de las corporaciones ambientalistas y la arrogancia también de la industria salmonera. Y yo digo arrogancia porque son dos instituciones que tienen los recursos para hacer lo que se les dé la gana. ¿Y dónde están las comunidades acá? ¿Dónde está el derecho al uso y el gozo de los recursos? Lo que queremos es que el Estado no solamente reconozca este territorio como parque nacional, sino también que diga que también es un territorio indígena. Un territorio, lo que nosotros llamamos, que en el 2013 lo declaramos como el Cahuascar West, el territorio Cahuascar. Y que después, bueno, ya sumaron otra gente más, pero este es el verdadero Cahuascar West. Este es el verdadero. Porque ese está todo nombrado, cada bahía, cada canal, cada estero, cada acampamento tiene su nombre. Y nosotros llegamos hasta acá porque en esta parte, justo en esta parte, el canal por acá, está nuestro origen. Allí hay un cuento que se llama el cuento fundacional, que es el cuento de la mujer sol. Y ahí la mujer sol, el cuento dice que la mujer sol sube arriba, dice arriba, no dice ni el cielo ni no, arriba. Y arriba, cuando subía, se pinchó el ojo con una fisga, y como iba goteando su ojo de sangre, y mientras subía y la tierra iba girando, de la gota caían a la tierra, y de la gota de sangre de la mujer sol nacieron los Cahuascar.